La hermosa actriz de Telemundo Araceli Arámbula sorprendió a todos sus fans al presumir su ofrenda a través de un video subido a sus redes sociales. En la grabación se puede ver una gran ofrenda tradicional dedicada a los fieles difuntos realizada por la exesposa de Luis Miguel, y la parte más llamativa de esta es cuando se logran observar las fotografías de sus familiares y los padres del cantante, Marcela Basteri y Luis Rey. A través de una de sus historias en Instagram, la chule plasmó su amor por las tradiciones mexicanas, y su aprecio por todos aquellos seres queridos que ya no están con ella. Marcela que la recordemos con muchísimo amor, los abuelitos de mis hijos. Con estas palabras plasmadas en su video, Araceli Arámbula parece que reveló accidentalmente el secreto más oculto de Luis Miguel y de sus millones de fans. El paradero de su madre, Araceli Arámbula recuerda en su ofrenda de día de muertos a Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, o si así está muerta. Cara con la boca abierta 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 www.pic.twitter.com Barra NuxiQ7NJ2 Chica Gelatina Arroba Chica Gelatina No Gubenberg 5 2018 A pesar de que la serie biográfica del Sol de México realizada por Netflix no ha revelado el paradero de Marcela, muestra cierto sentido que la exesposa del cantante conociera a profundidad la vida sentimental de Luis Miguel. Por otro lado, la expareja del intérprete de Ahora te puedes marchar, y la incondicional publicó otro video en su perfil de Instagram sin audio, hecho que llamó la atención de todos, pues muestra la misma ofrenda, dejando en claro que se le fue el hecho de mencionar el destino de la mamá de Luis Miguel. Esta situación generó controversia para los fans del cantante mexicano al señalar que Araceli Arámbula confirmó que la mamá de Luis Miguel está muerta. Con información de Radio Fórmula, el diario ni diario basta. Fotos de Instagram anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!